¿Dónde estabas allá? Con los amigos. Sí, yo te creo. Que sí que estabas con los amigos. ¿Cómo se llama la chica? Que no hay ninguna chica. Sí, hay una chica, ¿no? ¿No confías en mí? Es que, compréndeme, es que tú te vas todos los días, todas las noches en fiesta y yo... Que no, que no. Que estabas con los amigos, no confías en mí, tengo mi propia vida, ¿no? Venga, adiós. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas te vas. En las horas vi pasar, porque te vas. Todas las promesas de mi amor seguirán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Con todas las cosas yo lloraré, igual que un niño. Porque te vas, porque te vas, porque te vas Bajo la penura de un farol Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manías de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las gracias yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las gracias yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?